Ayer en horas de la tarde, se registró un fuerte incendio al norte de Bogotá. Esto disparó las alarmas, las autoridades llegaron inmediatamente al lugar para socorrer a las personas que se encontraban en ese punto. El incendio ocurrió exactamente en unos locales comerciales ubicados en la calle 145 Robert con carrera 103F frente al portal Suba. Según el reporte que entregó el cuerpo de bomberos, dos personas resultaron heridas por esta emergencia y fueron trasladadas a un centro hospitalario. Hasta el momento, muchachos, pues su estado de salud es reservado. El video, hay videos que están circulando por redes sociales. Ahí se ve como una fuerte llama cerca frente a esta zona al norte de Bogotá. Incluso una persona de las que está grabando dice que fue en el centro comercial Plaza Imperial. ¿Se ubican? Sí, claro. Ahí también se puede observar cómo quedaron esos locales hechos cenizas. Las autoridades dicen que hasta el momento no se sabe con exactitud qué fue lo que generó ese incendio. Lo importante es que las personas que en ese momento están en el centro de salud se recuperen lo más pronto posible. Y pues este tipo de situaciones no ser presentes, sobre todo en los locales comerciales que en los últimos días, de hecho, en las últimas semanas, miren que se han reportado varios incendios. De hecho, se han reportado tantos que ya no vamos a regalar un taxi, me dicen por interno, sino que vamos a regalar un carro de bomberos aquí en la calle 96.9 FM. Ay, no, Dios mío, que no hayas más incendio. Pronta recuperación, no, pronta recuperación para estas personas y esperar que también encuentren de dónde se generó este incendio, el porqué de este incendio. Ahí estaremos nosotros atentos para contarles a ustedes qué es lo que está pasando, tanto en ese sector como en otras localidades de la ciudad de Bogotá, porque las noticias de la capital se las contamos aquí en el Club de la Cache.